Bueno, vamos a hacer el recorrido 360 grados del PH de Ravita. Aquí tenemos los estacionamientos, techados, cada apartamento trae dos, así que para la esposa, para el esposo. Aquí vamos a ir al lateral, que tiene la entrada a los apartamentos que están en primera y segunda planta. Aquí tenemos un apartamento típico. Tenemos la sala, comedor, tenemos la cocina. La cocina viene con su horno, viene con la estufa, accesorios muy bonitos y modernos para la cocina. Granito y tenemos hidrófugo para los muebles. Vamos a ver acá un cuarto. Tenemos la salida de los aires acondicionados. Tenemos también un closet bastante moderno, con acabados del mismo material. Aquí atrás de la cocina está la lavandería. Acá tenemos el baño que se puede usar para las visitas. Se puede utilizar para los dos cuartos secundarios. Acá está el otro. Hasta el otro cuarto. Misma configuración para el closet. Y aquí al final tenemos el cuarto principal. A ver. Igual salida para aire acondicionado. Tiene las luces LED que ahorran. Viene con su booking closet. Booking closet. Y su baño. Aquí está totalmente cubierto hasta arriba. Los tonos de los asumelejos bien modernos, bien bonitos. Vamos a salir de este apartamento. Y vamos a ir a la parte de atrás. Donde está el área social. Está la piscina. Ahí el bar tiene su baño para damas y caballeros. Aquí tenemos la entrada para primera y segunda planta con escalera y elevador. Aquí tenemos varios apartamentos que tienen, balcón. Aquí está la parte de la piscina. Para que los adultos la pasen bien y los niños también. Es la área del bar. A estrenar porque veo que todavía no la han estrenado. Y tenemos aquí para que las damas y caballeros puedan utilizar el baño. Tenemos el final de la propiedad. Todo acercado. Buena seguridad. La persona que está aquí cuidando todos los días. El alambrado soterrado de estas lámparas para que le dé un buen acabado. Así que este es el recorrido de PH Terravita.